Muchísima atención porque esto de verdad te va a interesar. ¿Eres ansiosa? ¿Sabes que la ansiedad nos puede llevar a lugares inimaginables? Pero también a nuestros hijos. Así que, ¿cómo evitar tener ansiosos a nuestros hijos? ¿Cómo podemos ayudarlos? Bienvenida, Aida del Río. ¿Cómo estás? Qué gusto, me encanta estar aquí. Fíjate que me da más gusto a mí. Te necesitábamos, ¿verdad? Nos surge que estés aquí. Porque primero queremos saber qué es la ansiedad y si es lo mismo al estrés. Bueno, vamos a hacer una distinción. Entre ansiedad, miedo y estrés. Son muy parecidos, pero realmente la ansiedad es un estado mental que se manifiesta en el cuerpo a través de una inquietud, de una sensación como de movimiento. La ansiedad no es mala per se, porque finalmente es adrenalina. Es la que nos ayuda a movernos. Lo que sucede es que cuando hay extremo de ansiedad, es una línea muy delgadita que ya no nos deja disfrutar. ¿La ansiedad es parte nuestra o...? O sea, se me fue la palabra que te quería preguntar. O sea, ¿es adquirida o es natural? Bueno, es natural. Es parte de nuestra vida porque es un bioquímico. Es adrenalina que necesitamos. Todos los seres humanos tenemos ansiedad. ¿Cómo se siente la ansiedad? La ansiedad se siente como nerviosismo interno, ¿no? Como sudoración muchas veces en la mano. A veces llegamos a sentir opresión en nuestro pecho. La respiración está entrecortada. Por eso muchas veces cuando nos llegan a dar crisis de ansiedad es porque realmente nuestra respiración no es fluida. Muchas veces también llegamos a sentir, bueno, ya, convertido en miedo, que puede llegar a ser un pánico. Por eso es que es muy importante. Ahorita preguntabas el estrés. El estrés hasta cierto punto es natural porque es esta ansiedad que nos va a llevar al movimiento. Ahorita todos estamos aquí porque nos levantamos. Finalmente generamos ansiedad. Pero ese es un eustrés bueno, positivo. Cuando ya se convierte en un estrés que ya la ansiedad, como les decía, es un límite. Te está ganando. Me está generando problemas físicos, orgánicos, ¿no? Laborales. Muchas veces, ajá, empiezo a tener problemas de neurodermatitis en las mandíbulas, dolor de estómago. El estómago, por ejemplo, les puedo decir que es nuestro segundo cerebro. Entonces, muchas veces la ansiedad ahí se va. Por eso son las colitis, las itis, todo donde nos empezamos a sentir mal. ¿Y si soy ansiosa se lo podría pegar a mis hijos? O sea, ¿sí es algo que se aprende? Claro que se aprende. Miren, les quiero poner un escenario. Imaginemos que en una casa se pierden las yaques. Entonces, la típica mamá ansiosa empieza a sacar todo de la bolsa, empieza a tirar, empieza a gritarle a los niños, a la muchacha, a llamar. O sea, se empieza a hacer un caos. La mamá que no, que esa ansiedad la maneja, porque a todos nos va a dar ansiedad. Quiero llegar al colegio de mis hijos y no encuentro las llaves del coche. Claro que me va a generar nerviosismo, somos seres humanos. Pero esa mamá que sabe manejar la ansiedad, ¿qué va a hacer? Se va a sentar y va a decir, a ver, espera. Ayer llegué del súper, conectó con una parte importante del cerebro, que es el tálamo, que es la comprensión y luego la neocorteza. A ver, ah, pues claro, las dejé en la cocina. Y esa mamá, ¿cómo llegó a ser así? ¿Se lo enseñó su mamá o qué pasó? A ver, esa mamá tuvo que aprender. Y eso es lo que quiero hoy, que podamos transmitirle al auditorio. Que podemos aprender. Que podemos aprender, claro que podemos. ¿Cómo? Hay que, miren, son milésimas de segundo cuando las reacciones empiezan a despertar en el cerebro. Entonces, esa adrenalina la tenemos que aprender a controlar, ¿cómo? Primero sabiendo qué nos pasa. A ver, ahorita todos, hagamos un pequeñito ejercicio de contacto. A ver, yo estoy sintiendo ansiedad. Por ejemplo, ¿cómo la sientes tú en general? ¿Cómo se manifiestan? Yo en el estómago. ¿Tú en el estómago? Sí, también en el estómago y en la respiración. ¿Tú, Luz María? Igual, palpitación y sudoración. Ok. Nunca he sabido definirla. Ok, hay que poner atención. Para las personas que no sepan. Yo te podría decir que a lo mejor yo no soy ansioso. He debido a... Yo que soy observadora, siento que Mauricio lo hace así. Ándale. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Los tics nerviosos o la movilidad. O a veces hacemos como ciertas mañitas, ¿no? Que ya tenemos que son como parte de ese nerviosismo. Bueno, me tengo que hacer consciente. En el momento en que me hago consciente, le voy a poner nombre. Y le voy a decir, estoy ansiosa. A ver, ¿qué me genera esa ansiedad? Me voy a la emoción. ¿Cuál es? ¿No te vas al pensamiento primero? Perdón. Bueno, es que pueden ir las dos. Sí, sí, sí. Porque el pensamiento, ahorita vamos a llegar a ese punto y quiero, de hecho, que aprendamos a utilizar. Porque el pensamiento es el que me va a detonar todo. Ok, ok. Pero la emoción es, a lo mejor, estoy nerviosa. Estoy nerviosa porque traigo un tema de dinero, estoy triste porque traigo un tema de mi relación afectiva, lo que ustedes quieran. Generalmente hay una emoción detrás de esa ansiedad. Pero si yo, y ahorita por eso es muy importante el pensamiento, si yo reeduco al pensamiento, o sea, mi pensamiento está rumiante, ¿no? Generalmente las personas muy ansiosas van a tener un pensamiento negativo. Entonces, tengo que identificar, a ver, ¿qué está diciendo mi mente? No la vas a hacer. No, pues esa deuda no vas a poder. A ver, y yo soy la que me estoy boicoteando. Lo primero que tengo que hacer, y vamos a decirlo, es para y basta. No dejes que ese pensamiento entre a tu cabeza. Ponerle límites. Exactamente. Pero muy contundente, porque el cerebro no recibe el no. Si yo digo, no quiero pensar en un perro, ¿qué hago? Quieres pensar en un perro. Entonces, tengo que decir rápidamente, sí voy a hacer, sí voy a poder sacar esa deuda. Lo mismo con los hijos. O voy a generar dinero, para no hablar de la palabra de nada. Pero hay que ponerlo en el pensamiento. Exactamente. Aunque en el momento la emoción esté mal, porque obviamente siento miedo de poderlo lograr, pero mi pensamiento sí tiene que estar redirigido, y en ese momento la emoción va a bajar. Pero es igual con los hijos, este mismo ejercicio, porque muchas veces son chavitos y no saben cómo explicar la ansiedad. Los niños son muy, ahora sí que neoplásticos, son muy fáciles de aprender. Si nosotros llegamos por ellos al colegio y empezamos, oye, ¿cuánta tarea traes? Entonces, este, acuérdate que hoy tiene esta, ya hicimos hijos ansiosos. Creo que es, pero también creo que un ejercicio importante para los niños quizás es aterrizarlos al momento, ¿no? Claro. Si se ves que es ansioso, que distraerlos, o sea, a ver, ¿qué estás haciendo ahorita? Escucha, siente tu respiración, ¿qué pueden hacer? Eso, perfecto. Tú tienes que ayudar a que los niños se sienten... En el aquí y el ahora. En el aquí y el ahora. Ahora, ahorita vamos a hablar, de hecho, de una técnica, ya que pasemos a la forma, ¿no? Y decirles, a ver, ¿dónde sientes tu miedo, mi vida? Porque muchas veces no quiero ir a la escuela, mamá. Pero, ¿por qué? No, no quiero, es que me duele la garganta, porque empiezan a somatizar. Claro. Y a lo mejor hay un tema de bullying, o a lo mejor hay un tema de miedo, porque no saben un tema de la clase. ¿Puedo subir un poco más el nivel? A lo mejor hay personas que no pueden dominarlo, que no pueden hacer conciencia, y que tampoco, creo yo, se le debe tener miedo al fármaco. Claro. Debe haber fármacos que controlan esta ansiedad, porque habrá algunas personas, o habremos algunas, que no lo podremos solucionar de esa forma. Sí. Llegar con un psiquiatra, o no sé quién sea la persona indicada. El psiquiatra es el que te va a meditar. Y te mediquen, para estar controlado, finalmente existe para eso. Pero yo siento que no se va a la raíz de lo que te está causando ese miedo y esa ansiedad. Es que tiene que ser un complemento. Tiene que haber un complemento. Yo soy de la idea que primero asistan con un terapeuta. Claro. Y ese terapeuta va a estar totalmente adiestrado, para poder dar una sospecha de diagnóstico. Entonces, ese terapeuta te va a mandar con el psiquiatra cuando se da cuenta que por la parte emocional no es suficiente. Si la pastilla dicen que solo es el 20% del tema. Exactamente, porque es lo que dice Luz María, no le vas a aventar toda la responsabilidad a una pastilla. De acuerdo. Entonces, tiene que ser complemento. Terapia y... Intentar todo antes de hacerte dependiente también. Ahora, les voy a decir algo. Miren, si esto no ha llegado a un trastorno como tal... ¿Qué trastorno podría ser? A ver, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno TOC, trastorno obsesivo-conjunsivo. Porque no te puedes ir a dormir si un gancho está diferente a los demás. Exactamente. Si quieren, otro día hablamos específicamente del TOC. Sí, es un gran tema. Porque es un super tema. Pero son muchos, ¿no? Entonces, puede ser fobias. Empezamos a manejar fobias irracionales, miedos irracionales por mil cosas. También puede haber trastorno por separación. Los niños, por ejemplo, manejan mucho este trastorno. Les pasa porque los papás se divorcian, por una sensación de abandono. Generalmente vivimos... Ya se nos acabó el tiempo. Pero generalmente vivimos con ansiedad porque estamos pensando en el pasado o en el futuro. Es exceso de uno o del otro, ¿no? Exactamente. Pero si aterrizamos en el aquí y en el ahora, vamos a encontrar una respuesta más clara. Me encanta que así terminemos. Imaginemos tres cajitas aquí al centro, ¿sí? Vamos a poner que todas están abiertas. Luz María ahorita dice, yo tengo que hacer, pues terminar el programa y después hacer cosas, tal, tal, tal. Abro una cajita. Luego abro otra sobre otro tema y otra sobre otro tema. Va a llegar un momento en donde estoy estresado. Estoy pensando en lo que va a pasar al rato, en lo que pasó ayer y no voy a acabar de vivir el aquí y el ahora. Vamos a manejar cajita por evento. ¡Ah, qué bonito! Ahorita por evento. Ahorita estamos aquí en esta mesa. Sorpresa por sorpresa. Exacto. No hay más. Abrimos esta cajita. Porque además no podemos hacer nada. Claro, cerramos la cajita ahorita que termine esta mesa y abrimos la otra. Y se los juro que les va a ayudar muchísimo al estrés. Ahí irá muchísimo. ¡Continuará! 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 Gracias a ustedes. Va a haber más de esto. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.